como están mis amigos saludos cordiales en esta oportunidad quiero presentar un vídeo para explicar cómo obtener muestras para poder hacer pistas y utilizar como samples en virtual dj miren en esta ocasión yo tengo ya pre guardadas unas pistas que lo había hecho anteriormente aquí tengo una pista más o menos como de un hip hop acá hay una pista de música disco acá tengo una pista de reggaetón acá tengo otra pista de reggaetón acá tengo una pista de hip hop de igual manera acá tengo una pista de cumbias y aquí tengo una pista de salsa golpeada y aquí una pista de salsa línea ahora para qué me sirven estas pistas para poder hacer versiones en remix hacer mezclas en vivo en caso de que alguna canción no tenga el audio tan bueno de buena calidad bueno y para cambiarse de ritmos y un sinnúmero de cosas más ahora yo quiero explicarles para que escuchen cómo funciona vamos a probar ahí está con la pista de hip hop con la pista de música disco con la pista de reggaetón con la otra pista de reggaetón con la otra pista de hip hop con la otra pista miren de cumbias ahí está con la pista de salsa y con la pista de salsa limpia ahí nosotros podemos ir miren montando las demás pistas y de esta manera podemos hacer versiones en remix y hacer lo que nosotros necesitan voy a desactivar las pistas ahora cuál es el procedimiento para poder grabar estas pistas o estos samplers nos vamos aquí aquí vamos a seleccionar un nuevo y vamos a ponerle cualquier nombre vamos a poner ok y miren acá tenemos ya las pistas perdón las almohadillas de los samplers vacías para poder hacer las pistas ahora lo que tenemos que hacer es venir y buscar una canción en la que nosotros necesitemos o tengamos una pista que nos sirva lo primero que vamos a hacer es abrir esta parte de aquí para cuando vayamos a seleccionar el loop de cuatro tiempos sea preciso ahí miren seleccionamos el loop de cuatro tiempos escuchamos ya ahí luego el virtual DJ por lo general viene de esta manera le damos un clic aquí ponemos loop rec y vamos a poner grabar automáticamente viene la canción acá o la pista que grabamos y se graba ya el segundo paso es venir acá a este botoncito para que aquí darle clic derecho y editarle aquí en el sampler en las opciones de sampler nosotros miren tenemos la parte de asignarle un color a sampler vamos a ponerle de color azul tenemos la parte de repetir o que solo se en una vez como son pistas como son loops vamos a ponerle que se repita acá tenemos la ganancia para subir el volumen en caso de que falte o bajarle en caso de que esté muy alto y aquí las opciones de sincronismo tiene que estar aquí en sync de inicio con la finalidad de que si por AOB estoy haciendo una versión en remix y la canción se me está descuadrando yo al momento de moverle la rueda o el job o el pitch ven pueda ir igualando y así se me vaya pegando a la pista si es que yo le dejo aquí en sync bloqueado cada vez que yo quiero igualar se va a mover al mismo tiempo también el sampler y la canción y no voy a poder igualarlo entonces recomiendo que vaya aquí y vamos a guardar el disco y ya tenemos la primera pista vamos a ver de igual manera otra canción que podamos obtener una pista vamos a probarle con esta ya cuatro tiempos de igual manera le vamos a poner guardar miren viene acá le vamos a pasar aquí al sampler al banco de samplers clic derecho editar sampler le vamos a poner de un color amarillo le vamos a poner sin de inicio entonces le vamos a poner un color amarillo sin de inicio y vamos a guardar y ya tenemos la segunda pista la primera pista luego nuevamente vamos a seleccionar una canción de igual manera que tenga alguna pista que nos interese por ejemplo esta esta es de cumbias de igual manera voy a ponerle seleccione el beat de cuatro tiempos pongo grabar y miren me bota nuevamente la ventana a la carpeta de grabaciones de recording y aquí ya tengo la pista le arrastro la pista acá y clic derecho de igual manera editor de sampler en el editor de sampler voy a seleccionar otro color vamos a ponerle un color azul repetir sin de inicio y vamos a guardar y ya tengo vamos a ponerle otro color ese estado azul vamos a ponerle un colorcito rojo y vamos a guardar ahí sí ya tengo las tres pistas entonces vamos a hacer una pruebita vamos a buscar la canción que estábamos escuchando al inicio a ver en dónde está a ver a ver estaba por aquí aquí está lejos de ti ya está entonces miren ahí vamos a hacer un cambio más que me olvidé aquí siempre vamos a validar que inicia ahí en la franjita azul está correcto miren esta marca un poquito menos gris que la de aquí entonces cada uno va marcando un beat esa está correcta vamos a ver la de acá la de acá miren va a iniciar mal esto tiene que iniciar aquí donde comienza la canción ahí correcto vamos a guardarle el de aquí hay que hacer lo mismo miren si es que yo no hago eso vean lo que escuchemos lo que pasa nos iguala pero de aquí la tercera aún no le hice ese cambio vamos acá editor de sampler y luego vamos a jalar esta partecita aquí para que se ponga justamente en donde inicia la canción guardamos y ahí vamos a probar correcto miren entonces ya hemos grabado tres pistas y así podemos ir grabando en las demás almohadillas las demás pistas de los diferentes tipos de género de música que necesitan eso por el un lado por el otro lado hay que tratar siempre de que esta parte de aquí esta parte de aquí coincida el golpe por ejemplo aquí es el golpe pues ahí en ese golpe tiene que coincidir estas franjitas azules porque son las que van a ser el conteo del bpm o de los golpes por minuto si es que esto no está cuadrado el sampler el sampler de la pista no se va a pegar escuchemos no se pega no se pega porque está desigual entonces lo que hay que hacer es venir al inicio ahí y ahí le vamos a poner la parte de de o donde comienza y ahí escuchemos ahí ya se pega si ahí ya se empieza a pegar las canciones si no hacemos este procedimiento con todos los temas no vamos a poder hacer las versiones en remix o no vamos a lograr que sincronice la pista con la canción original ahora esta parte de aquí por lo general se hace de esta manera se viene acá se amplía el gráfico y tenemos que estarle moviendo esta franjita de aquí esta franjita yo hice una configuración un mapeo de un atajo directo para poder hacerlo yo lo hago a presionar shift y qe entonces miren el comando es este set first bit entonces ustedes pueden asignarle esta opción a cualquier botón de su controlador o a cualquier botón del teclado ¿para qué? para que siempre por favor tratemos de que venga acá ahí miren shift y miren ya pasó ahí entonces yo ya puedo empatar la pista con la canción miren entonces puedo hacer con las pistas que creé ahorita estas creé hace un ratito y puedo también utilizar con las que tengo yo ya creadas miren miren Entonces de esta manera nosotros podemos conseguir grabar las pistas, grabar los samplers Para como les decía hacer versiones en Remix o para utilizar dependiendo de su necesidad Esto es todo mis queridos amigos en este video, espero que les haya gustado Si es que tienen algún comentario, alguna inquietud por favor en la cajita de comentarios Y les invito a que se suscriban a mi canal y que compartan el video Que pasen muy bien, gracias Gracias